Ay me asusta, guapo Hey amigos y esta bonita broma lo venimos a hacer aquí en San Pedro la Laguna Así que acompáñenme a ver estas bonitas reacciones, vamonos Hola, mucho gusto, mi amigo una preguntita Hola, mucho gusto mi amigo, mucho sal Hola, ¿espanish? ¿Pablo taca taca? No ¿Qué es lo que pasa? Hola ¿espanish? 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 Hola campeón ¿Cómo vas? Suave Calidad Hey Hola Hola ¿espanish? ¿espanish? No ¿espanish? ¿espanish? Yo te amo ¿espanish? No ¿espanish? No ¿espanish? 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 ¡Van! Ey ¡Oh! Karateka Juan ¿Farco? Juan ¿Quién? Juan 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 mal ¿Farco? 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 ¡Oh! Oh, eso no estaba grabando, mi amigo Hey Candy camera Candy camera ¿Ya? ¿Sí? Roma Candy camera Hello Ahí Candy camera ¡Hola!